Ellos... Me dijeron que eran unos extraterrestres que se habían escapado de casa. ¿Escapado? Escapado, sí. Me dijeron que eran unos extraterrestres adolescentes que, en fin, habían decidido escaparse de su planeta. O sea, que eran jóvenes. Sí, eran unos crios. En el baremo de la edad de ellos eran unos críos, unos adolescentes que habían reñido con los padres. Estaban en una época, me dijeron, confusa. Una época, en fin... Sí, de adolescencia. O la emblemática. Una época difícil. La adolescencia de ellos. Y habían dicho, pues, nos vamos de casa. Del planeta. Y llegaron aquí al planeta. Y yo, claro, yo... Yo me preocupé. Me preocupé. Claro. Yo les dije... Habría que llamar a vuestros padres. Claro. Déjame llamar al planeta vuestro y hablo con vuestros padres para que se tranquilicen. ¿Y qué dijeron ellos? Que ni me se ocurriese. Que ni me se ocurriese llamar a los padres. Entonces, ¿qué hizo usted? Por algo. Le dije... Yo que tenía... Yo que tengo que ir a trabajar. Le dije, yo tengo que abrir la carnicería. Claro. Si os queréis venir, venía a la carnicería. Y luego ya hablamos de todo esto. Pero yo tengo que abrir. Yo tengo que abrir la carnicería. Se llevó a esos extraterrestres adolescentes a la carnicería. Exacto. Imagino que usted tenía en mente lo de llamar a los padres de ellos, al planeta de ellos, y tranquilizar a los padres. Eso se seguía siendo presente. Eso yo quería hacerlo, claro. Pero mientras tanto, se los llevó a la carnicería. Me los llevé a la carnicería y eso sí les dije, que no se os vea. Claro. Porque yo tengo una clientela, yo no quiero asustarlos. Claro. Y los puse allí en el cuarto donde tenemos los pedidos que nos llegan. Y les dije a los seis, quedaos aquí. No hagáis trastadas, quedaos aquí. Y a que yo cierre la carnicería, nos reunimos y hablamos de qué paso vamos a seguir.